Buenas noches y bienvenido a todos los asistentes de esta noche aquí, a todas las personas que hayan querido compartir con Escuela Art esta noche de teatro. Quería dar las gracias a José Antonio y a su grupo de alumnos por dejarnos compartir su fin de curso y de dedicarnos con esta obra de teatro. Quiero que sepas que desde este equipo de gobierno siempre vamos a apoyar la cultura y el arte, que estamos muy contentos de estas iniciativas. Y que queremos que Alhama esté viva, igual que tu historia viva, y que se sigan produciendo todos estos acontecimientos muchas veces más. Pues nada, buenas noches a todos y a disfrutar del espectáculo. Una navaja. ¿Para qué? Para cortarla. ¿La navaja? ¿La navaja? ¡Maldita sea Antola y el rimón que las inventó! Otra cosa te voy a decir. La chica por la que te estás viendo ahora, a ver si te dura más que por última, tú te vas a marchar. Y cuando la subes en la moto, el casco opuesto. Que te gusta mucho llevarme del cojo. Pero mamá, que más cara ha picado esta mañana. ¡La mesacita! A menos, que ves un beso, si te acercas, te ven. Y se lo diré a la señora. Ya, monseñor, eso es. ¿Para qué te mande a casa de tus padres? ¡Sin vergüenza! Pero este chico es una serpiente que se cuela por donde le da la gana. De modo que, además, nos estaba oyendo. Oh no, monseñor. El miedo no me dejaba oír. ¡Traidora! Pero tú no te casarás con Fígaro. ¡Con serio, monseñor! Por eso le propongo que, de la misma manera, actualicemos un pelín la escena. ¡Ya me lo estaba oliendo! ¿También vas a tener que modificar un texto del gran ruenzo de apunte? Muchacha, eres muy mediente. Muchas gracias, maestro. Pero tómeselo como un juego. Un momento, por favor. Cariño, sé que ahora mismo no lo vas a entender y te lo explicaré con el tiempo. Pero ahora mismo tienes que meterte ahí debajo y si me quieres pear a los bebés, no digas nada. Pero, cariño, esto que me estás pidiendo es un poco raro. ¡Que me echas ahí debajo y te calles! Vale, vale. Aquí abajo vamos a empezar a estar un poquito, ¿qué te he dicho, eh? ¿Esto qué es? ¿Qué te he dicho? Que si me quieres no digas nada. Pues nada, la tarde se nos ha quedado entretenida. No, me lo puedo creer. ¡Yo tampoco! Que pase. ¿Caballero? ¡Adelante! ¿Quería tomar algo? Sí, un whisky corto con hielo. No se lleve la botella muy lejos. La vamos a necesitar. ¡Va echando un primer whisky corto con hielo! Hola, cariño. ¿Puedes explicar qué haces aquí? Ya que eres impaciente, eh. Tenía el móvil aquí para llamar. Quería que los dos disfrutáramos de esta bonita velada. Pero me has estado siguiendo y la verdad es que no entiendo el motivo. El motivo no es otro que llevas un tiempo muy raro. Pero sin embargo, desearía poder entregarte de nuevo. ¿Querías que tal vez a qué fina moriría? Oigo el ruido ahí de esto. Mi gran amor, buenas noches. Oh, dichosa, dichosa noche. Solo espero que todo esto no sea más que un sueño. Sancho llegó con unas alforjas llenas de alimento sin una. Encima de un asno. Pero, Sancho, ¿un asno? No recuerdo ningún relato, caballeresco, en donde descubrí un bayer asno. Pues precisamente por ser yo el primero se ve recordado en todo el mundo. Es cierto, mi amigo. Venga, pues. Podrás acompañarme en tu asno y ya encontraremos algún racín que lo sustituya atrás, alguna pelea. Y diciendo esto, y sin despedirse de nadie, caballero y escudero se pusieron en marcha y anduvieron durante toda la noche, para que nadie pudiera encontrarles ya al amanecer. Durante un tiempo estuvieron hablando Don Quijote y Sancho acerca de ciertas normas entre los caballeros andantes. ¡Que no son gigantes! ¡Que son bolinos de viento! Pero Don Quijote no escuchaba nada, cengado por su ansia de batalla. Y ya cerca de los bolinos que movían sus aspas muy rápido, una de ellas se enganchó con la lanza y la hizo añicos y arrastró al caballero y al caballo cocinante por los aires. Don Quijote cayó rodando lejos del molino y Sancho Baza acudió rápido a su mujer. ¡Menudo golpe! ¡Oh, pequeña! ¡Se nos ha hecho tarde! ¡He de regresar! ¡Me esperan para cenar! ¡Ahí arriba suben puntuales! ¡Tranquilo maestro! ¡Se puede! Pero podré llamarle otro día para que le demos para visualizar las escenas de otros libros, ¿verdad? ¡Por supuesto! ¡Estaré encantado acompañarle y viajar juntos de nuevo por Samedeta y Ingeniosa! ¡Qué suerte tengo! ¡Gracias! Quiero agradecer, por supuestísimo, al ayuntamiento por apostar por esta actividad, por la cultura, a la Concejalía de Educación, a la Concejalía de Cultura. Gracias, porque el teatro nos hace más grandes y más personas. Gracias, de verdad. Muchas gracias. ¡Gracias!